Un poco delicado de salud es Pepi Origel, que nos asustó en sus redes sociales, que vamos a ver unas imágenes. Pues todos nos espantamos porque hubo ahí situación de ambulancia de cosas. Que llevaba 24 horas hospitalizado. Juan José Origel preocupó a sus seguidores en Instagram, entre ellos varios famosos, pues publicó una fotografía que causó revuelo en su caja de comentarios. Y es que el comentarista de espectáculos colocó una imagen acompañada de un texto, en el que sin dar más detalles, expresó que se encontraba sometido a una intervención clínica por un padecimiento del corazón. El presentador de 75 años escribió al pie de la imagen lo siguiente. Así estoy desde ayer con este halter que tiene que estar 24 horas, mismas que se cumplen hoy a las 4 de la tarde. Esperemos en Dios que no necesite marcapaso, ya les contaré. Sin embargo, al momento, el conductor de con permiso no ha compartido más información respecto a la condición de salud que presenta. Por ello, se espera que en las próximas horas dé a conocer los resultados derivados de la colocación del halter. Un tipo de dispositivo de electrocardiografía ambulatorio para la monitorización cardíaca durante al menos 24 horas y así se defina si le colocarán o no un marcapasos. Las razones por las que el popular conductor habría de necesitar un marcapasos sería debido a contratiempos con señales eléctricas en el corazón, cardíacas congénitas, beta-bloqueantes, ataques cardíacos o trasplantes. En este contexto, las reacciones de diversos famosos no se hicieron esperar. Andrés Calona le dijo, Recupérate pronto. Mientras tanto, el conductor Lalo Carrillo le escribió, Primero Dios, todo estará bien, querido Pepillo. Que todo salga bien, mi querido Pepillo, escribió Raquel Garza. Mientras que la productora Carmen Armendariz, quien tiene una relación cercana al reportero, escribió lo siguiente, Todo estará perfecto. Besos. Esta no es la primera vez que el exconductor de Ventaneando provoca la preocupación de sus seguidores respecto a cuestiones médicas. Esta podría ser una de las últimas apariciones públicas de Pepillo Origel, pues según ha declarado últimamente, su retiro del medio del espectáculo es inminente. Tras más de cuatro décadas de trayectoria, Origel planea decirle adiós a los reflectores y dedicarse a llevar una vida en bajo perfil en su tierra natal, pues considera que el medio artístico ya no es como antes, asegurando incluso que hay mucha hipotecía. Con sus propias palabras, el también empresario le dijo a la revista TV Notas, Ya decidí que 2022 es mi último año en los medios de comunicación y no será un retiro a medias, sino total. El medio ya no es como antes, ahora ya no hay amistad, ya no hay cariño, la gente ha cambiado mucho. Antes decían que yo era el amigo de las estrellas, pero si ahora le hablo a 10, es mucho. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.